El campeón de la Copa Bicentenario, Atlético Grau, desea jugar la Copa Sudamericana 2020 en el Estadio de Matute. Atlético Grau desea jugar la Copa Sudamericana en Matute. El nuevo inquilino de la Liga 1, Atlético Grau, enfrentará a River Plate de Uruguay el 3 de febrero por la Copa Sudamericana y desea jugarlo en el Estadio de Matute, debido que en el Estadio Miguel Grau de Piura están realizando el cambio de césped y tardará 90 días en colocarle grasa natural para el Mundial Sub-20 que se disputará el 2021 en nuestro país. Según el presidente Arturo Ríos, están haciendo todas las coordinaciones con Alianza Lima para que puedan jugar este trascendental encuentro en el Coloso de la Victoria. Cabe resaltar que el conjunto piurano se clasificó al certamen internacional al ganar la Copa Bicentenario, frentes por Huancayo por penales. Esto fue todo acerca del fútbol nacional. Voy contigo, Cristian. Allí estuvimos con nuestro compañero Franco Ambrosio y lo último en noticias en el fútbol nacional. Equipos que se preparan para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana y también la Liga 1-2020. Uno de ellos, el primero en debutar, será Universitario ante Carabobo I en tierras venezolanas en enero próximo. Vamos a pasar ahora con el fútbol internacional y en la Premier League tenemos grandes partidos. FITMAS escrojió 4. Tenemos el partido del líder Liverpool, el segundo que es Leicester, el tercero Manchester City del Pep Guardiola y el partidazo de la jornada, el Arsenal y el Chelsea. Liverpool 1-Wolves 0 Empezamos con la Premier League. Por la jornada 20 en el estadio de Anfield, el campeón de Europa Liverpool venció 1-0 a Wolves y sigue líder en la tabla de posiciones. El pechito de Adam Lallana La jugada polémica llegaría en el tiempo complementario del primer tiempo, cuando el VAR entró en acción y le anuló el gol del empate al portugués Pedro Neto, debido a que el pie del jugador español Jonathan Otto estaba adelantado. Con esta victoria, Liverpool cierra un año perfecto con 55 puntos y se mantienen primeros en la tabla con 13 puntos de diferencia sobre el Leicester que va segundo. En la siguiente jornada jugarán de local frente a Sheffield United y en la próxima jornada visitarán a Watford en Bicarage Road Stadium. En el 8th half Stadium, Manchester City venció por 2-0 al Sheffield United por la jornada 20 de la Premier League. El primer tanto fue para los dirigidos por el Pep Guardiola en el minuto 52 por el delantero argentino El Kun Agüero, que remató con un derechazo tras un pase en profundidad por el belga Kevin Dabrun. En el 82, el Príncipe volvió a aparecer y se encargó de ampliar la ventaja para los Celestes con un remate desde el centro del área hacia el palo izquierdo, venciendo así al guardameta Dean Henderson, que nada pudo hacer. Cabe resaltar que los ciudadanos en la Premier League nunca han perdido un partido contra Sheffield United. Con esta victoria, el Man City se mantiene tercero en la tabla con 41 unidades, mientras que el recién ascendido Sheffield United cuenta con 29 puntos y se ubica en el puesto 8 de la tabla de posiciones. En la próxima jornada, los Celestes jugarán de local frente a Everton en el 8th half Stadium, mientras que Sheffield visitará a Liverpool en el Anfield Stadium. West Ham 1, Leicester City 2 El sábado 28 de diciembre, en el Estadio Olímpico de Londres, West Ham cayó 2 por 1 ante Leicester City por la jornada 20 de la Premier League. A los 12 minutos de haber empezado el encuentro, el mediocampista inglés Demarai Gray de penal no pudo vencer al golero polaco Lukasz Fabiasky, perdiendo así la ocasión para sacar ventaja para los zorros. Por otro lado, en el 40, el nigeriano Kelechi Ineanacho sí aprovecharía su oportunidad y marcaría el primer tanto de cabeza tras asistencia de Ayose Pérez. Cinco minutos después, West Ham empataría el encuentro con gol del español Pablo Fornals tras una jugada colectiva con el brasileño Felipe Anderson. El mediocampista Demarai Gray tuvo su segunda oportunidad y al 55 marcaría el segundo para los dirigidos por Brendan Rodgers, tras asistencia del delantero español Ayose Pérez, que se lució previo al gol al llevarse al defensa francés Isa Diop. Con este triunfo, Leicester City se mantiene segundo en la tabla con 13 puntos de diferencia de los campeones de Europa Liverpool, que cuentan con 55, mientras que West Ham, con 19 puntos, se ubica en el puesto 17 de la tabla. En la siguiente jornada, los zorros visitarán a Newcastle en el estadio Sports Direct Arena, mientras que The Hammers jugarán en casa frente a Bourbon en el Estadio Olímpico de Londres. Por la jornada 20 de la Premier League temporada 2019-2020, el suno al Arsenal. El mediocampista francés Pierre Emerick, al minuto 13, abrió el camino para los de Miquel Arteta. En la segunda mitad, el partido comenzaba a favorecer a los azules, y en el 83, el brasileño Jorge Luis empataría el score. Todo esto tras un increíble pase de tiro libre del mediocampista Mason Mount. La estocada final se daría cuatro minutos después, cuando el joven delantero Tammy A esta victoria, Chelsea suma 35 puntos y se mantienen cuartos en la tabla. La próxima jornada, los pensionados visitarán a Brinton en el Falmer Stadium. Por otro lado, los Gunners se ubican en el puesto 12 de la tabla con 24 puntos, y en la próxima jornada recibirán al Manchester United en el Emirates Stadium. Y como siempre, Fitmas Perú y más fútbol, con toda la información del Deporte Rey. Ahí estuvimos con la jornada en la Premier League inglesa. Vamos a tener más adelante, en las siguientes ediciones, mucho más fútbol, porque la temporada 2020 realmente promete. Tenemos UEFA Champions League, Europa League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, el inicio de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, y sobre todo, esa Copa América, que va a estar realmente muy buena en Colombia y Argentina. Pasamos ahora a México. ¿Qué pasa en México? Las finales se jugaron entre Monterrey y América. A continuación, vamos con esa extensa nota. Monterrey 2, América 1. Vamos ahora al estadio BBVA Bancomer, donde se disputó la gran final de ida de la apertura 2019 de la Liga MX, donde el triunfo se lo llevaría Monterrey por 2-1 sobre América. El partido comenzaba a favor de los rayados cuando, a pocos minutos de haber empezado el encuentro, el mediocampista Rodolfo Pizarro sería el primero en llegar en el área de las Águilas, pero no pudo hacer mucho frente al golero Memo Ochoa. A pesar de que gran parte del primer tiempo lo dominaron los albiazules, el primer tanto llegaría para el América tras una jugada colectiva entre el delantero Henry Martín y el uruguayo Federico Viñas, quien disparó el balón con mira al arco y Carlos Rodríguez, en un intento de sacar el esférico, termina empujándolo en su propia portería. En los adicionales del primer tiempo, los dirigidos por el argentino Antonio Mohamed no se quedarían con los brazos cruzados y empatarían con gol del colombiano Estefan Medina, tras un pase de tiro libre de su compatriota Dorlan Pavón. Debido a una supuesta jugada fuera de lugar, el VAR entra en acción y el árbitro, después de que revisara la jugada, habilitaría el gol. En el 52, las águilas pierden a un jugador. Francisco Córdoba es expulsado por su durísima entrada frente al argentino Leonel Banguioni. El gol de la victoria llegaría en el tiempo extra de la segunda mitad con una gran actuación del delantero gaucho Rogelio Mori, que aprovecha un rebote, la controla de pecho y con una chilena vencería al guardameta Memo Ochoa, que nada pudo hacer. Creo que fuimos, fue un partido trabado, donde nosotros siempre intentamos el gol, no muy claro como otras veces, tuvimos nuestras opciones, después de la expulsión se cerraron bien, nosotros sentimos un poco el desgaste en el segundo tiempo, no tuvimos claridad, pero ganamos el partido, ganamos el partido, tenemos ventaja y la estadística dice que nosotros hace mucho que no perdemos, así que primero nos tienen que ganar por un gol para ir a una larga, así que tenemos una ventaja importante para nosotros, una ventaja importante y bueno, iremos a jugar el partido como hemos jugado todos los partidos visitantes, buscando ganar. Solo queda esperar los siguientes 90 minutos que se llevarán a cabo en el Estadio Azteca en la Ciudad de México. FITMAS es la mejor experiencia de búsqueda de información deportiva. Porque en FITMAS no solo somos un medio informativo, somos una multiplataforma deportiva.